Señoras y señores, el aplauso para mi invitado especial en la noche de hoy, el cantante argentino, Emanuel. Venga. Ya me cansé de ti, responder a tus bailes me ha mareado, un poquito no hace mal. Vas a seguir con tu trampa mental, dinámica en la oscuridad. Creo saber, no tenés nada más que eso para dar. ¿Qué es lo que vas buscando? No te confíes criminal, rompa tu cuento, no llegué al final. Se romperá tu discapacidad. Ya me cansé de ti, de tu falsa profecía, tus resabios. Ese diablo que llevas, vas a seguir con tu trampa mental, dinámica en la oscuridad. Creo saber, no tenés nada más que eso para dar. ¿Qué es lo que vas buscando? No te confíes criminal, rompa tu cuento, no llegué al final. Se romperá tu discapacidad. Se romperá tu discapacidad. ¿Qué es lo que vas buscando? No, con tu intención final. Fiel a tu discapacidad. Fiel a tu acuerdo, pienses como aquel profeal que solo quiere ganar. La venta más grande en Extra Palomilla 1.69. Subtitulado por Jnkoil. Me estás tan joven.